El director del Centro de Integración Juvenil en el Estado de Zacatecas confirmó que lamentablemente uno de los graves problemas que está viviendo la sociedad zacatecana es el alto consumo de las drogas. Favorablemente reiteró que en Frenillo, Zacatecas se encuentra con C.I.J. con estupendos resultados, pero que falta mucho más por hacer. Es un centro que afortunadamente yo vi crecer. Yo fui de las primeras personas que estuvo aquí picando piedra para que se pusiera el centro y es muy agradable ver este excelente equipo de trabajo, ver la excelente dirección de América. Creo que ha sido un trabajo muy largo, muy comprometido. Hemos visto reflejado todo el compromiso, no solamente del equipo, sino también de las autoridades. El licenciado Pepe Aro, un excelente amigo y colaborador, está muy comprometido con la institución, la diputada Lupita, la diputada Norma, y Judit Guerrero es una persona que siempre ha estado trabajando por y para C.I.J. en la prevención de adicciones. Solamente quiero señalarles que en comparación con el 2015, Frenillo presentó un incremento significativo en el consumo de drogas, donde la demanda de pacientes incrementó un 20% más en comparación al año anterior. Lamentablemente, de cada 10 pacientes que tiene el Centro de Integración Frenillo, 3 de ellos son mujeres. Ha incrementado muy significativamente el consumo de drogas en mujeres y esto nos obliga a redoblar esfuerzos. Yo quiero invitarlos a que tengan ese compromiso que han venido presentando y poner un mayor esfuerzo, todos y cada uno de nosotros, en la prevención de adicciones. Frenillo, como todo el Estado, vive una situación complicada en el consumo de drogas. De ahí la importancia de apoyar a este excelente equipo de trabajo, a los excelentes compañeros, para que sigamos trabajando en pro de la salud mental de la población fresnillense. Sabemos que si nos comprometemos cada uno de nosotros, vamos a reducir la edad de inicio, la demanda, y sobre todo, vamos a reducir que nuestras familias se puedan involucrar en esta enfermedad, que desafortunadamente va creciendo cada vez más. Para no robar más tiempo y dar repaso a las demás personalidades, solo quiero reiterar mi compromiso, América te reitero mi compromiso para trabajar por y para Fresnillo, le reitero mi compromiso a la población de Fresnillo, para que sigamos trabajando en equipo. Centro de Integración Juvenil es la mejor opción para prevenir adicciones. Tenemos 117 centros en la República Mexicana, tenemos 48 años de experiencia en la prevención de adicciones, y yo creo que somos merecedores de ese compromiso que tiene la sociedad. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Asqués.